Bienvenidos a Papelones Boricuas. Mire, este chismecito está chisme, chisme, chisme. Esto es entretenimiento. Mire, antes de todo, déjeme decirle que estoy en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y que suscribirse a este canal es totalmente gratis. Mire, vamos a lo que, a lo que, Ferdinand Pérez, sí, así como usted lo oye, hay fuertes rumores de que Ferdinand Pérez y su programa Jugando Pelota Dura y varias personas que trabajan con él pueden dar el salto a el canal 2, a Telemundo. Así como usted lo oye, Ferdinand Pérez puede dar el salto a Telemundo con su programa Jugando Pelota Dura ya que José Cancela parece que, al parecer, está tanteando llevarse a Ferdinand para Telemundo. Hay que ver también hasta cuándo duraría el contrato de Ferdinand con el Canal 11, con Tele11. Y eso, mire, es rumores de pasillo del canal y, usted sabe, Ferdinand tiene muchos auspiciadores y se va a mover a Telemundo toda esta gente que está con él, al parecer. Y, alegadamente y al parecer, el que se va a quedar con el espacio de Jugando Pelota Dura, si es que Ferdinand brinca a Telemundo, será nada más y nada menos que Gary Rodríguez y también, para hacer la contrafigura, estaría Jorge Colbert. Así que, está caliente esto. Hay que ver si verdaderamente este cambio se da porque, si se da, el Canal 11 sigue como que para abajo, ¿sabe? Sigue para abajo si se llega a ir jugando pelota dura de Tele11. Así que, ¿qué opinas sobre esto? Déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video, familia. Bye.